Este año se conmemora el 25 aniversario de la sección de ayuda económica de la Mutual. Allá por octubre del 88 surgió la idea un poco entre un grupo de directivos y se llevó a cabo este proyecto. Este mes de octubre del 2013 cumple 25 años de vida. Para ello, la Mutual está organizando una serie de eventos y acciones durante este segundo semestre del año para conmemorar este importante acontecimiento. Para ello, se formó un grupo de trabajo que está llevando a cabo un trabajo interesante en la organización de distintos eventos y acciones. Recientemente se ha lanzado una campaña en forma conjunta con la biblioteca donde denominamos la campaña de ladrillo literario por medio de la cual estamos invitando a todos nuestros asociados que se acerquen a la Mutual a colaborar comprando un ladrillo en cada sección. En cada sección, aquí de la Mutual, los chicos, bueno, los encargados de cada servicio le van a ofrecer y tienen los elementos como para que colaboren con esta campaña. Es muy sencillo, el valor del ladrillo es de 9 pesos y la gente, bueno, puede hacerlo a través de un pago en efectivo o débito automático de tarjeta Mutual o caja de ahorro. Bueno, se ha montado un stand, como ustedes ya lo han visto. Esto ha trabajado la gente de la biblioteca, el grupo de trabajo, como te mencionaba. Y, bueno, esperamos contar con la colaboración de toda la comunidad y, por supuesto, de los socios de la Mutual. Esta campaña se desarrolla durante el mes de septiembre y octubre. Bien, durante esos dos meses las personas tienen tiempo para acercarse y comprar desde un ladrillo hasta 20, 50, 100, los que quieran. En la medida que pueda va a ser bienvenido, porque, bueno, también como toda la comunidad sabe esta entidad está en un proyecto importante de su edificio propio que incluso el proyecto se muestra en una pantalla que tenemos aquí en la Mutual. Así que todos podemos colaborar como para que ese proyecto se lleve a cabo que es un proyecto muy importante que están hace tiempo trabajando para llevarlo adelante. Claro. ¿Hay alguna superficie a cubrir, algún tope, digamos, en cuanto a esta campaña? ¿Cuanto más colabore la gente, mejor va a ser? Sí, sin duda. El proyecto, si no me equivoco, está alrededor de los 5.000 ladrillos que es lo que necesitan para terminar la obra. Claro. Así que, bueno, esta es una de las acciones que realizamos en forma conjunta con la entidad intermedia como es la biblioteca. Se van a estar desarrollando otras acciones y otros eventos para comemorar los 25 años. También, recientemente, hemos ampliado el servicio de enfermería, la entidad, la institución. Cuando hablo de institución, bueno, es club y mutual. Teníamos contratado una enfermería, que es la enfermería San Carlos. Ahora se incorpora a una nueva enfermería, que es la enfermería de IMED, para brindar también el servicio. La cantidad de socios ha aumentado en forma considerable en los últimos años y, bueno, por eso hacía necesario la incorporación de una nueva enfermería para tratar de conservar, por supuesto, la calidad del servicio que venía desarrollando muy bien la enfermería de San Carlos. Así que hoy los socios cuentan con dos alternativas para que puedan gozar de este servicio.